hola a todos hoy voy a mostrarles cómo ha quedado el mini jardín que ya les comenté todo empezó con la llegada de este cactus nos encantó y pues lo primero es sacar las plantas de las macetas ya que en esa área es donde pensamos en hacer el mini jardín si nos costó un poquito de trabajo bueno más a mi esposo porque aquí esta parte hemos estado echando mucha tierra también abajo de esa tierra echamos revuelto con piedra y pues de repente se topaba con las piedras pero pues no hay trabajo que no se puede hacer con ganas y pues empezamos vean esta corona de cristo es de las pequeñitas echa una flor muy chiquitita pero muy hermosa el que nos costó más trabajo fue el cactus grande este que les voy a mostrar porque también ya estaba bien agarrado a la maceta y es una maceta muy grande muy pesada y pues ya quedó es que las plantas si se desarrollan mejor puestas en la tierra y ahí es cuando mi esposo hizo lo primero que escarbó y puso los bloques para ver cómo iban a quedar por allá está mi roñoso y aquí él empezó a poner el de los extremos los dos bloques de los extremos lo fue haciendo poco a poco porque estaba trabajando y un día colocó los dos de los extremos y al tercer día colocó los demás esto sucedió el martes ayer ya me había comentado mi esposo que había un nuevo inquilino en la casa de su amigo y ahí estaba entre mis pies juegue y juegue yo con un pantalón negro terminé toda ceniza pero ellos muy contentos que llegamos y pues les dimos su comida además pues ayer terminamos de trasplantar las plantas que nos faltaban ahí en el mini jardín así que ese pantalón pues terminó más cenizo que negro y pues aprovechamos y le dije a mi esposo vamos a al vivero un vivero que tenemos aquí cerca cargó gasolina como a dos cuadras de ahí y le dije ya tenía la intención de ir a comprar un costalito de piedra para ponerle al mini jardín les grabé sólo un poquito porque ya hay un vídeo de este vivero y pues vean qué hermosas flores los colores maravillosos que nos regala la naturaleza y dice mi esposo mira está que verde que brillosa tiene un tono tan bonito pero pues plantas hay y como le digo a mi esposo he comprado plantas muy delicadas para el clima que tenemos aquí en san luis río colorado así que sólo a deleitarnos el ojito porque no tiene caso estar gastando dinero en unas plantas que te van a durar unos meses pero pues muy bonitas eso que ni qué y también estos arbolitos que vienen estos le digo a mi esposo para ponerlos en la entrada con unas macetas hermosas muy muy bonitos estos arbolitos pero las cosas se hacen poco a poco gastamos en el cemento en los bloques y lo bueno que pues mi esposo hace el trabajo y aquí están estas suculentas mini cactus muy muy bonitos hace más de un año le compré uno palito a mi esposo porque yo lo quiero yo lo quiero se puso como niño chiquito y era de los más costosos como pues me costó más de 4 dólares pero bueno no se salvó y pues no no tiene caso como les comento y aquí está esto estos bloques ya los pegó mi esposo el día viernes el día viernes los pegó y pues hay unas que otras plantitas que pusimos y me dijo hay que quitar esta maceta y ahí puso él una piña pero le dije que la teníamos que quitar así que el día de ayer martes nos las pasamos terminando vean otro maguey que estaba muy muy enraizado y pues lo bueno que él me ayuda está también son dos plantitas y dije pues voy a colocar una también para que se vea muy bonita así que nos desocupamos muchas macetas pero plantas hay así que estaremos también poniendo unas plantitas vean este qué bonito está y esta maceta está muy chiquita así que lo voy a colocar ahí como les digo mucho mejor en la tierra y aquí está como ya como de los cactus esa patita de elefante que espero que ahí crezca mucho mejor pues bueno ya después colocamos la piedra y ahora sí hola a todos espero y se encuentren bien demos gracias a dios por un nuevo día pues ya les voy a mostrar el resultado del mini jardín con la piedra que colocamos ya vieron el proceso así que vamos a verlo espero que les guste esta fue la piedra que que compramos son pequeñitas si alcanzó con un saquito ya crecerán mejor aquí las plantitas es algo sencillo ya que no está pintado porque en un mes más mi esposo le dan sus vacaciones y tenemos pensado ya colocar el piso así que le digo a mi esposo hay que esperarnos un ratito y así quedaron las plantitas este cocodrilo le tenemos que dar una buena pintada ya vieron cómo quedó bueno pues a mí me gustó mucho es algo sencillo quiero darle las gracias por estar aquí por sus bonitos comentarios muchas muchas gracias espero y pasen unos días de descanso o con la familia este será el video con el que voy a cerrar la semana no les voy a subir vídeo lo que resta de esta semana así que pues son días de guardar de reflexionar y espero y la pasen bonito a ver si para el lunes ya les tengo vídeo pero ya los voy a dejar descansar un ratito los quiero mucho y nos vemos pronto con el favor de dios como siempre muchas bendiciones hasta pronto